Y continúa la campaña para hijos de personas de nacionalidad colombiana que hayan nacido en Venezuela y estén regresando a territorio colombiano. La Registraduría le entregará su documento de identidad. En el Parque Principal de Arauca se ha visto gran cantidad de personas de nacionalidad venezolana solicitando los documentos colombianos para los hijos que son de colombianos nacidos en Venezuela. La cédula de aquí, de Ciudadanía de Colombia. ¿Y qué le han dicho los trámites? ¿Qué tienen que hacer? Pues ya no, el señor ya nos explicó qué tienen que traer. Y ya el lunes nos da la información exacta para obtener la cédula. ¿Y qué documentos tienen que traer? La partida de nacimiento registrada y postillada. Y dos, unos testigos, el que no tiene la postillada. El delegado del Registrador Nacional en el Departamento de Arauca afirmó que los niños menores de 7 años pueden ser atendidos en cualquier registraduría del departamento. La Registraduría Nacional del Estado Civil en todas las zonas de frontera ha fortalecido el trabajo de servicio a la comunidad. Nosotros como Registraduría Nacional en el Departamento de Arauca también, además de estar nuestras registradurías trabajando en todo el departamento, hemos venido fortaleciendo. Niños hasta los 7 años pueden ser atendidos en cualquiera de las registradurías del departamento, de nuestra jurisdicción. No obstante, en lo que respecta ya a mayores de 7 años, solamente se hacen las capitales, en este caso en la Registraduría Especial de Arauca. Los colombianos que vivan en Venezuela y están retornando nuevamente al país podrán solicitar los documentos de sus hijos en el Colegio General Santander Primaria. Para nadie es un secreto la situación difícil que vive Venezuela y muchos de los colombianos que estaban allí están nuevamente reintegrándose al país y para eso, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se han tomado decisiones también para apoyarlos en el tema de buscar que aquellas personas que de alguna manera están regresando a Colombia puedan obtener sus documentos de identificación. Especial énfasis se tiene en los retornados, especialmente los hijos de padres colombianos nacidos en Venezuela. También se tiene apoyo de la población vulnerable para esta campaña que realiza la Registraduría del Estado Civil por orden del Gobierno Nacional. El cúmulo de demanda de servicios, hayamos recibido, solicitado previamente, el apoyo de entidades como la ACNUR, también como la UDAP, la Unidad de Atención a Población Vulnerable, que es un equipo técnico con tecnología de punta que ha llegado también a apoyarnos en este proceso de apoyo a esta situación y a la vez apoyar a nuestros hermanos colombianos que tienen esta dificultad de legalizar la situación familiar, especialmente de sus hijos. Y por eso tenemos hoy el apoyo de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, ya se está agendando nuevamente, hemos venido durante los últimos año y medio trabajando arduamente con ellos en conjunto, con la Registraduría Especial en la Capital, y luego nos vamos a desplazar a los municipios donde más necesidades haya para efectos de seguir apoyando a nuestros registradores en esta tarea de buscar que cada uno de ellos tenga la manera de reintegrarse en debida forma al país. El funcionario explicó qué documentos se necesitan para solicitar este documento. Bueno, generalmente ellos vienen con los documentos que hacen que como colombianos, hijos de colombianos, el padre o la madre traen su cédula de ciudadanía, es el documento base. Muchos de ellos, como lo hablábamos antes, pues han sido con su registro civil registrados en Venezuela. Entonces eso hace que tengan que traer el documento base de que nacieron allí, porque allí pues está el certificado de nacido vivo y los antecedentes para que una persona pueda ser registrada. En muchas oportunidades entonces se exigía el que tuvieran que traer debidamente apostillado estos documentos, también por las dificultades, los costos y todo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las entidades del orden nacional. Se tomó una decisión con el señor Registrador Nacional del Estado Civil y precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de facilitarles que no fueran apostillados, pero para ello deben traer su registro civil debidamente actualizado, legalizado para evitar el apostille, entonces se le solicitan dos testigos como mínimo. Los trámites de estos documentos es totalmente gratis por la Registraduría del Estado Civil.